¡Saparro! ¡Saparro! ¡Dori! ¡Vamos! ¡Aquí, a Samparro! ¡Dori! ¡No, no, no! ¡Dori! ¡Papá, yo sé lo que hay que hacer! ¡Muego, no! ¡Hay que decirles que naden hacia abajo todos a la vez! ¡Sal de ahí enseguida! ¡Seguro que saldrá bien! ¡Sal, me niego a perderte otra vez! ¡Papá, no hay tiempo! ¡Es la única forma de salvar a Dori! ¡Sé que puedo hacerlo! Tiene razón. Yo sé que puedes. ¡La letra de la suerte! ¡Adelante! ¡Diles a todos los peces que naden hacia abajo! ¡Bueno, ya habéis oído! ¡Venga! ¡Dori! ¡Hay que decirles a todos que... ¡Hay que empujar hacia abajo! ¡Entendéis lo que os estoy diciendo! ¡Hacia abajo! ¡Que todos los peces que tenéis que nadar hacia abajo! ¡Nadad! ¡Con fuerza! ¡Dadad con fuerza! ¡Hacia abajo! ¡Hacia abajo! ¡Vamos, ya rindáis! ¡Vamos, ya rindáis! ¡Vamos, ya rindáis! ¡Vamos, ya rindáis! ¡No rindáis! ¡Seguid nadando! ¡No paréis de nadar! ¡No paréis de nadar! ¡Seguid nadando! ¡A mí, papá! ¡Me estás haciendo bien, hijo! ¡A mí, papá! ¡Venga, hay que llegar al fondo! ¡Seguid nadando! ¡Seguid nadando! ¡Seguid nadando! ¡Ya casi está! ¡Seguid nadando! ¡Seguid nadando! ¡Seguid nadando! ¡Seguid nadando!